Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Nuestra ciudad, el Ayuntamiento, cumplió el sábado con la máxima que afirma, que es de bien nacido, ser agradecidos y ahí estuvo. Agradeciendo a instituciones, colectivos y personas su implicación en las tareas de engrandecer nuestro patrimonio en cualquiera de sus dedicaciones y esfuerzos. En esta ocasión, con la pandemia como antecedente histórico, la relación de protagonistas ha sido excepcional porque excepcional ha sido el tiempo que hemos vivido a lo largo de estos infernales e interminables meses. En situación tan extrema, con tantas necesidades que cubrir, con tantos ruegos que atender, con tantas personas demandando ayuda, todos hemos sido importantes. Y de hecho, cada uno de los que han sido distinguidos representan al resto de la sociedad que les aplaude y agradece su trabajo, casi siempre en el anonimato, que han desarrollado desinteresadamente. Los medios de comunicación también hemos sido citados en los parlamentos que tuvimos la oportunidad de escuchar, aunque sinceramente esperábamos más para quienes nos entregamos sin condiciones a interpretar el papel que desde el primer día nos fue asignado. Y que tampoco para nosotros fue sencillo. Cada uno ha hecho lo que ha podido en esta crisis y siempre de acuerdo con sus posibilidades. Pero es innegable que hemos sido fundamentales cuando de compartir la actualidad se trataba, de hacer llegar a la ciudadanía la necesidad de acatar los diferentes mensajes que a su vez compartían las autoridades sanitarias con nosotros. Al tiempo que conforme avanzaba la ruina entre empresarios y comerciantes, todos también les hemos visto las orejas al lobo. Ahora, los que solemos regalar alegría y ánimo diariamente, los que tenemos que multiplicarnos para llegar a la noticia, estamos a la espera del resurgir económico que haga posible la continuidad de nuestras tareas. En cuanto al resto de la actualidad que nuestra ciudad genera, los objetivos políticos y ciudadanos que no siempre caminan unidos, se mantienen en el seguimiento de la evolución de la pandemia, la desagradable protagonista de esta horrible historia que tanto daño nos ha hecho y de la que saldremos, como ya hemos dicho en más de una ocasión, maltrechos y heridos de gravedad. Sin embargo, ateniéndonos solo a lo que podemos ver vieriamente, Andújar ha respondido con fuerza a la nueva situación como esperábamos, es decir, con ganas mal contenidas de alcanzar la cota cero cuanto antes. Precisamente por eso, porque bajar la guardia no es la mejor decisión, convendrían que recapacitáramos en favor de evitar una vuelta atrás que resultaría desastrosa para nuestra economía. Además, como estamos convencidos de que de las crisis se debe salir poco a poco, pisando sobre el seguro precisamente para evitar la recaída, las prisas que siempre han sido malas consejeras en este caso podían acabar siendo letales. Ahora, cuando el verano está a la vuelta de la esquina, con las vacaciones escolares para final de junio y con la justificada necesidad que tenemos de cambiar de aires por un tiempo, la calma puede acabar siendo la mejor aliada que nos encontraremos por el camino cuando de tomar decisiones se trata. Y luego, claro, la feria de septiembre, para la que las previsiones ciudadanas, en principio al menos, no coinciden con las de los responsables, ya que si los primeros exigen que se desarrolle sin limitaciones ni restricciones, los segundos están obligados a organizarlas bajo el estricto control de las medidas que en esa fecha se mantengan en nuestra comunidad. Por lo tanto, el esfuerzo de todos es imprescindible para que podamos alcanzar la normalidad que todo lo haría posible. Ahora sí que podemos decir que se trata de un empujoncito sin nada, de compartir el tiempo libre bajo nuestro control, sin excesos innecesarios y convencidos de que el virus o la bacteria sigue entre nosotros. De ser así, todo es posible. Si no, con echar la vista atrás encontraremos la respuesta, ahora que cada uno asuma su responsabilidad. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.